Se salen jugando sin cagueo, sin cagueo, la moto, una carrera, pero muy pareja. Gente, y ahora esperaremos el periodismo de curado. Ahora el jurado dará al campeonato, una carrera muy pareja, muy pareja, pero bueno, vemos lo que dice el jurado, que uno de acá no puede decir nada. ¿Por qué?